vamos gracias a dios y a ustedes una vez más estamos a través de color visión y conversando tratando las situaciones que se nos reflejan en nuestro país vamos en esta semana a hablar de política llegó un tema que realmente nosotros no que esperábamos pero estábamos atentos a que iba a suceder por un lado se activaron los precandidatos y los virtuales candidatos de las elecciones del año 2020 ahora la situación compleja está en la violación a la ley de partidos que quiere patrocinar la junta central electoral y los principales partidos del sistema por eso es que nosotros decimos que son un sistema de partido comprometido y cómplice a la vez son cómplices porque actúan en igualdad de condiciones y actúan en igualdad de intereses eso es lo que nos ha ido marcando y lo que nos está haciendo daño a nuestra democracia como uno ver que estos partidos se ponen de acuerdo para simplemente obligar a la ciudadanía a cubrirle lo que es el financiamiento de sus primarias pero lo hacen violando una ley recién aprobada y como si ellos ninguno supieran a qué se están enfrentando nosotros como ciudadanos debemos sentirnos comprometidos tenemos la obligación de enfrentar la obligación y la obligación de denunciar lo que aquí está sucediendo no es una obligación nuestra utilizar los recursos del estado en esos procesos primero porque ellos no nos garantizan una realidad en la democracia dominicana y segundo no están actuando protegiéndonos a nosotros como ciudadanos y con la buena voluntad de servirnos como país así que de nuestra parte seremos y estaremos al frente de cualquier denuncia y oposición a que esto se realice sin ánimo de entrar a cuestionar las candidaturas que aquí se están desarrollando o pretendiendo presentar una vez más se debilita nuestro sistema como opción para nosotros los ciudadanos pero se fortalecen los partidos en el ánimo de ellos aplicar decisiones que sólo les interesa a ellos una pena una vergüenza pero una ridiculez por demás que busquen la forma de ello financiar sus procesos porque así como ellos buscan los recursos para desplegar campañas en cualquier época del año sin importarle que no respetan el calendario electoral pues así de esa forma nosotros tenemos que referirnos y exigir ya que no lo hace el organismo que realmente está para velar por esa parte dentro de la ley que es la junta central electoral sino que por demás se ha sumado a ese acto indecente e indecoroso solo por proteger el sistema de partidos que a la vez le garantiza el que hoy ellos sean los miembros y los que estén al frente de esa junta central electoral porque no pueden negar como fueron elegidos no fue básicamente para proteger una decisión ciudadana sino es para proteger el sistema de partidos políticos que tiene secuestrada la democracia dominicana ahí vimos ya el anuncio de la precandidatura de andrés navarro por parte del partido de la liberación dominicana y simplemente nuestro cuestionamiento está en decir que se aceleró actúo antes que el líder no entiendo cuáles son las razones de que simplemente si el líder dijo en este caso danilo medina que hablaba en marzo porque precipitarse y tomar decisiones antes de las expresiones del líder cosas de la política ventajas de posicionamiento pero esperemos saber cuáles van a ser esos resultados en el caso ya de luis abinader también presentó su equipo de campaña para la precandidatura y la situación al doctor leonel fernández aparentemente no se le aclara con el caso de odebrecht y las declaraciones dadas por su ministro de obras públicas díaz rúa cuando presentó que todas las obras apoyadas y financiadas por odebrecht eran del conocimiento del presidente fernández no sabemos hasta dónde se está jugando en esa pelota pero la verdad que hay cosas ahí que vamos a tener que escuchar más explicaciones en esta noche vamos a compartir con héctor áreas el talibán un hombre de corte popular pero de expresión directa que nos habla diario a través de los medios de comunicación principalmente cinevisión canal 19 un hombre que tiene contacto permanente con la población a través de los teléfonos y también de acercamientos que realiza con actividades directas vamos a escucharle vamos a ver los planteamientos que realmente y las observaciones que él tiene de lo que está pasando en nuestro sistema electoral y de lo que será el proceso del año 2020 así que vamos vamos con el talibán Héctor Arias el talibán nació un 5 de julio en montecristi tiene 25 años en la comunicación comenzó en la radio en el año 1993 en la emisora onda musical así como en radio universal y en el año 2002 en rumba fm y luego pasó a la televisión en el 2009 actualmente y desde hace 10 años conduce el espacio versión transparente que se transmite por el canal 19 cinevisión de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde y saludos conecta horarias bien buenos días bien bien gracias a Dios que bueno con todo gusto gracias por compartir contigo siempre es nuestro deber apoyarnos que es verdad que los programas que estamos trabajando en la línea de defensa de este país tenemos que tener más o menos apoyo mutuo consolidarnos verdad porque es un país donde la prensa está prácticamente está controlada entonces aquí hay muchos problemas en el país tema que prácticamente tú no lo ves en los periódicos eso se está trabajando con las redes sociales mira casualmente eso es lo que se ha puesto de moda y gracias a Dios que ya las redes sociales son de uso amplio son de uso amplio o sea la población es la que está imponiendo los temas a tratar a tratar en el país y es una pena primero por lo que nos hablas y que realmente tienes toda la razón del papel de la prensa la prensa ha confundido totalmente su rol así es en el tema político yo estoy de acuerdo que un periodista puede tener inclinaciones políticas ahora no puede perder su sentido de responsabilidad en cuanto a la información y a su profesión la responsabilidad son los graves problemas de la sociedad dominicana señores aquí aquí pasan cosas oye mi bien que eso no tiene punto de comparación y tú ves que aquí te agarran y te montan un espectáculo con un tal Omega que vive tres días en la cárcel y la mitad de un día tres días presa y la mitad de un día en la calle y ese individuo le hacen un montaje de prensa y lo llevan a Puerto Plata y ponen este pobre pueblo indefenso acudí a una barbaridad de comunidades pero si recuerdas la primera vez que cayó preso como fue que salió de la cárcel claro fue por apoyo directo de las autoridades de las autoridades porque él le hizo una presentación a las madres reclusas o sea a las presas ahí fue que entonces a él le dieron la primera libertad una violación total a un código procesal o sea un procedimiento legal y un incentivo una motivación de que él estaba por encima de la ley para que entonces siguiera actuando de la manera que lo ha hecho oye, yo vi una muchacha y que es cómic de esa que trabaja el sentido de humorista Chedi García llamando a la población a que ella iba a encabezar un programa nacional para recoger firma para lograr la libertad de un hombre que maltrata a las mujeres que está preso por problemas de género entonces eso es una contradicción que uno no lo entiende porque a una mujer no le luz encabezar una campaña de ese tipo verdad realmente es penoso como anda esto en esa situación verdad los pueblos han sido tomados poco a poco y nadie dice nada por ejemplo aquí hay provincias no solo las 5 de la frontera provincias que están ya como es el caso de de Higüey que la mayoría de la población es haitiana están imponiendo unos modelos de vida de violencia a su cultura porque no es lo mismo la religión católica que vender el vudú el vudú son cosas satánicas no es lo mismo venderte un creor que venderte por ejemplo el idioma español que es nuestro idioma y cuando los haitianos tomaron la república cuando la historia es tan triste es tan dolorosa el desbueye de mosca la quema de las iglesias cuando el caso el caso este de Cristo fue verdad que tuvo la le tocó la misión de ordenar el desbueye el quemar una iglesia con toda su peligrosa y locura dentro de su paso en mosca y eso no se conoce que está pasando frente a eso Fabio hay una cuestión grave ahora mismo la 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 secretaria de educación cambió la historia Fabio y la historia que se está dando en la escuela de cuarto a octavo curso es la historia haitiana ya los jóvenes los niños que tienen ya entre ocho, diez, doce, quince años ya no saben quién es Duarte ni quién es Gregorio Luper porque la historia no aparece y hay y qué ha hecho esta prensa dominicana silencio las redes sociales en algunos temas se han ido más o menos han habido algunas opiniones pero prácticamente no ellos están ahí y sale ese hombre ahora diciendo que él quiere ser candidato a la presidencia entonces imagina un hombre así que llegue a ser por lo menos candidato a la presidencia hombre que sea capaz de cambiar la historia para vender la historia de otro país de donde él tiene la responsabilidad de prácticamente reafirmar la historia dominicana y trabajar por los valores nacionales sí, pero es una reafirmación Héctor a que nuestros dirigentes políticos y lamentablemente nuestros ministros no tienen la formación ni el compromiso de que nuestro país se desarrolle ellos están actuando simplemente en el orden político político y de permanencia en el poder porque ni siquiera en el tema político de responsabilidad pública es de permanencia en el poder y de uso de recursos y han y han impuesto un modelo aquí el modelo mexicano de la dictadura perfecta parece que se le va a dar lo están imponiendo la dictadura perfecta fue la dictadura del PRI de México que duró 75 años gobernando que solamente tiene una diferencia con el PLD que fue la diferencia la única que prácticamente ellos no se admitían la reelección ellos se iban reciclando porque ahora la diferencia es que Lionel ha hecho un proyecto hasta el 44 él entiende que en los próximos 20 años le tocan a él proyecto virtual yo no había visto en mi vida un candidato que haciendo que no ha llegado el 20 y está haciendo campaña por el 44 entonces el modelo que él presenta en los recorridos en pantalla yo voy a hacer un puente eléctrico que va de San Pedro a que se diga donde que lleva todo por el aire o sea una cosa volada pero para el 44 en el 44 Lionel tendría 94 años ya ahí prácticamente la naturaleza te vence pero ellos piensan que no que la vida le va a dar más células más energía para él seguir o sea o salvo que él piense prácticamente que la dictadura sea tipo tipo Corea del Norte que se herede que los hijos lo vayan heredando porque él anda preparando el hijito ahí con un relevo la mujer también Margarita su esposa es otro relevo él tiene los relevos es decir que es una dictadura perfecta y la oposición prácticamente no está a la altura de visualizar esos problemas toda la izquierda latinoamericana gobernaron con el problema con el modelo que se impuso la década pasada ahora del chavismo todo aquí una izquierda no fue capaz de conseguir un regidor bueno porque la izquierda nuestra perdió hace tiempo su sentido de lucha y de unidad que es lo principal pero no estamos llegando aquí estamos en la plaza de la independencia verdad la plaza realmente cuando uno ve que simboliza bandera donde ar y es realmente uno siente el valor el valor y el sentido dominicano y tú que ha sido una persona responsable de tener en tu escritorio ahí en el en el programa esa bandera como un símbolo no tanto tenerla ahí Fabio yo he hecho en este país inversiones de dinero enorme dotando de banderas toda la república tú conoces esa campaña es correcto apoyado por algunos amigos empresarios un aporte un aporte a las iglesias a las propias instituciones militares a los barriales de la junta de vecinos y este país yo le he suplido porque el gobierno no es capaz de llevar una bandera a una escuela que tú pasas por una escuela pública y ves una escuela deteriorada eso que estamos pasando aquí la plaza de la bandera verdad aquí está el tribunal constitucional aquí está la junta central electoral esa plaza era realmente un nicho de dormideros de haitianos yo le hice una crítica al ministro de las fuerzas armadas y él me llamó talibán en 3 días y eso está resuelto y él mira lo que ha creado la plaza se ve muy hermosa el monumento está cuidado no se ven esos ahí aparecen haitianos cocinando pero el ministro actuó con esa responsabilidad y prácticamente hoy es el poco monumento que queda pero los demás monumentos del país ve al parque independencia para que tú lo veas abandonado por completo todos los monumentos del país que tienen que ver con los símbolos patria con la patria están abandonados la dirección del parque donde está donde está efemeris de patria donde están los ayuntamientos bueno donde está la alcaldía donde está la alcaldía por ejemplo en ese aspecto hay que por ejemplo hay que darle su reconocimiento a Abel Martínez ha levantado a Santiago porque los síndicos del PLD los síndicos del país no han copiado ese modelo aquí aquí por qué por qué el modelo de Abel no se replica aquí en la demás provincia lo único que están pensando es en el empleo el empleo y en repartirse el presupuesto repartirse el presupuesto mira Faco aquí estamos por ejemplo frente a la junta central electoral la junta central electoral que hoy tenemos pues es un producto de la gran inversión de valores que tiene la sociedad dominicana esa es una junta donde el PLD ahora está muy preocupado porque ellos han elegido una serie de gente que yo no creo que mentalmente están aptos para dirigir un proceso tan complejo como estas futuras estas futuras selecciones con estos modelos nuevos que se van a implementar de primaria en partidos realmente que para hacer una convención siempre hay que esperar baños de sangre son componentes de violencia porque esos partidos ninguno tiene espíritu democrático ni su liderazgo tiene realmente sentimientos democráticos simplemente son eh cúpulas grupales que tienen secuestrada una sociedad y un país secuestrada en todo porque la justicia ahora es de Danilo antes era de Leonel ahora hay una diferencia que hay una banda que se llama sociedad civil de fascineros que tiene un hombre que le llaman el halcón del palacio que le ha entregado ahora la justicia le ha entregado el palacio nacional esta gente no es tan acta ahora mismo si ellos tuvieran un cese de responsabilidad esos cinco ancianos que están ahí que son geriátricos eh porque ya pasaron lejos de lo que se llama tercera edad debieran renunciar por el cuestionamiento que tiene en el país hoy por violación a la ley de partidos recién aprobada ellos mismos porque ellos inventaron un presupuesto de 1500 millones para una primaria y hasta el PRM que era el único que le interesaba eso porque el PRM es un partido realmente que quiere que todos se lo pongan en la mano que se lo regalen háganme mi primaria financiera busquenme mujeres busquenme la gente porque el PRM y mi luque no tiene a nadie ni Guillermo Moreno realmente ellos querían firmar y ellos tres para que sea el estado que cargue con toda esa barbaridad si pero a través de esa irresponsabilidad de ellos mismos violando la ley le dan la oportunidad a que el poder del estado siga haciendo lo que quiere el mismo deterioro porque fíjate que la junta por eso es que se habla de que esa oposición no sabe hacer la oposición es una oposición de alquiler Fabio mira esa junta ha quedado muy mal parada porque el PRM la ha puesto a andar en cuero la ha puesto a andar en ropa interior porque el PRM acaba de decir su presidente el señor Paliza que esa junta Fabio sobreestimó el presupuesto que eso se puede hacer con 250 con 2500 centros de votaciones porque nada más va a votar 1 millón 1 millón y medio en una primaria que no es una vaina nacional y ellos dicen que ese presupuesto debe bajar en un 80% dice el PRM que no que eso es inaceptable ahora porque esa junta debe explicarle entonces yo al país porque ellos sobreestimaron eso tenían planes ulteriores ¿cuál era el plan que yo tenía? el plan porque en publicidad para usted promover partido de manera particular como tiene la junta del dinero del presupuesto nacional de los contribuyentes usar dinero para esa barbaridad de que 95 millones yo vi el de Glose para publicidad es roberto rosa que cometió el más grande de falco que se ha cometido ahí con el problema de los escane es un niño para bañarlo en cuna delante de estos ancianos Roberto ahí dio contrato a canales de televisión y a programas de manera individual de 20 millones de pesos y esto parece que tienen un plan oculto porque el presupuesto cuando tú lo ves cuando tú lo ves para viáticos, para una serie de cosas que no tienen que ver con los partidos son cosas particulares entonces el mismo Paliza le ha dicho a la Junta eso está sobrevaluado entonces ¿quién ha apoyado? y ellos insisten que sí que van a buscar pero ¿dónde van a buscar el dinero? si el PLD que el partido gobernante dice que ellos van a financiar su primaria Miguel Vargas dice que la va a financiar ¿con qué descaro salen esta gente que van a ir a buscar ese dinero? ¿por dónde lo van a ir a buscar? explícame bueno, esa es la parte de la miopía política que tienen aquí también los partidos porque se ponen a dejarse llevar de un interés particular de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral por administrar administrar recursos eso es lo único que ellos quieren y se les olvida el sentido de lo que tienen que hacer mira, mira mira, Fabio por ejemplo la Junta rechazó a Minuta Vargas ¿verdad? que tuvo la intención en primer momento de le aprobaran un partido político pero la Junta entendió que no tenía locales la afiliación que ella dio no aparecía y la rechazaron ella va de manera al Tribunal Constitucional sin nadie saberlo y de manera oculta el Tribunal le da una sentencia diciendo que le violan su derecho y con esa sentencia va a ir y le mete terror a la Junta y le regalan un partido óyeme y ya Minut va a cobrar 10 millones de pesos con esa barbaridad entonces yo creo que ella no está siendo honesta con eso porque en verdad óyeme óyeme, Pablo si yo tuviera si yo tuviera ese tipo de intenciones yo te aseguro que yo no usaría dinero del Estado en un proyecto político pero esa esa es la negativa que debemos nosotros tener de que se le sigan entregando recursos del Estado a los partidos políticos que al final tú viste cuál es la responsabilidad de uso de esos recursos un 10% para formación política ¿qué ha pasado aquí con los partidos políticos? ya no tienen ideología no tienen todos tienen el mismo sentido que es un sentido electoral simplemente son una canasta electoral y muchos lo tienen como un medio de vida un 50% de esos recursos todos viven de eso utilizados como gastos administrativos para eso mismo la estructura salarios ahí aparece una señora Marisa López tiene una trincherita de un partidito y le dan una institución ahí que le llaman INAVI que la gente ni sabe lo que es eso porque ahí engañan a los trabajadores porque no le devuelven nunca el dinero que le quitan nunca nadie ha cobrado un chelian ¿a quién pone ella de presidenta en funciones para si ella le da un dolorcito una gripe a su hija? ¿y el caso de Didier? ¿a quién pone el BIC? a su hija ¿y el caso de Didier? también el Partido Popular trincheras familiares mira aquí el Tribunal Constitucional ahí está el Tribunal Constitucional que no está jugando su rol yo no sé qué sentido tiene eso se sigue acumulando fallos y permitiendo las violaciones ellos debieron por eso que ellos hicieron como Inú Tabara debieron pedirle perdón a Dios debieron pedirle perdón a Dios entonces yo entiendo Fabio que la situación de la sociedad no es buena no es buena porque ahora mismo aquí se están dando cosas que prácticamente ponen en peligro ponen en peligro yo te puedo decir la existencia de nosotros como nación como país con este problema que hay en el tema de la salud y la educación para destruir un país ya no hay que tirar bomba atómica Fabio ya tú con todo deteriorarle su educación con todo deteriorarle su sistema de salud ya tú lo tienes todo con todo deteriorarle sus valores y eso se está haciendo fíjate lo que hace eso no es algo fortuito es dirigido eso es dirigido porque fíjate que Danilo Medina pone en educación un hombre que realmente no tiene idea ni sentido de que que no sea ya busco unos cuartos para hacer politiquería barata el señor Andrés Navarra de educación no sabe nada sin formación oye en la gestión de ese señor se suicidaron cinco profesoras porque las sacaba de nóminos no te acuerdas del plan que él hizo la maestra eso no se dio ni en la dictadura de Trujillo ni cuando nadie nadie sin ahora sale este señor que yo piro cuando todo el mundo sabe que no la presidencia de la república se ha convertido en un concurso no porque Danilo ha tirado cinco o seis alitas cortas porque al final todos se agrupen para mí eso es para sí y al final vendrá la reputulación yo tengo entendido que él está armando su proyecto de reputulación porque si Danilo no tuviera intenciones de relegirse y abriera la compuerta a los cuadros del PLD que tienen potencialidades de desarrollarse pero que lo que se nota es que nada más sería Leónel Fernández la famosa cantidad industria de presidentes que tenía el PLD desapareció pero ya yo te dije que Leónel está hablando del 44 ¿cuál industria? es como una dinastía familiar lo que estamos dando es una idea de Anilo realmente el presidente virtual porque siempre fue virtual presidente virtual yo realmente no esa democracia que le ha dado al PLD al país ha sido muy penosa y vergonzosa penosa penosa el deterioro que hay aquí eso no tiene punto de comparación y lo más grave este modelo que ellos han hecho realmente de permitir que los haitianos se hayan ocupado de los espacios de la república ahora mismo se está creando ahí una institución llamada Los Capellanes que es una fuerza armada paralela pero compuesta de haitianos con el uniforme de la bandera dominicana los haitianos tú no has visto ese caso es que lo que sucedió en la frontera también es lo que nosotros va a dar la mayor revelación de lo que se está haciendo aquí por el plan migratorio el plan migratorio entonces mientras tú ves eso Fabio tú ves que la gente que tiene sentido de patria están tan digregados tan desarticulados tan diezmados voy a decir diezmados y con la moral en el suelo porque prácticamente con lo que está pasando el pueblo dominicano debiera debiera despertar y salir a enfrentar estos problemas se han dado algunos casos de pueblos que han hecho sus esfuerzos para no perder los espacios para no perder sus valores su cultura pero en sentido general cuando tú ves que en la frontera matan a un mayor en Montecristo y el ejército no le manda ni flores a la familia como que eso no es nada es un perro cualquiera el caso de muchachitos que mataron ahí por Elia Piña un sargento un militar que no le dieron siquiera un ataúd le dieron uno que el cuerpo no cabía una cosa penosa lo que estamos viviendo en la sociedad entonces en medio de esta corruptela cómo se deparrama el presupuesto nacional no haya un congreso que no está jugando su rol prácticamente ¿y el congreso? ¿tenemos congreso? creo que no existe porque yo te digo no juega su rol porque hay un 30% de la membresía de ese órgano del estado ese poder del estado que está por compuesto y financiado por las rifas ilegales de aguante por las rifas de aguante ahí hay 3 o 4 senadores que son ríferos no hay formación política no hay capacidad de generación de ideas ni siquiera no hay capacidad de interpretación y el congreso es un escenario para crear leyes mira 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 Fabio el congreso lo que ha hecho es muchas leyes que si aquí sube un gobierno que tenga intenciones de construir este país pero se violan a sí mismos ellos violan pero no tiene que subir un gobierno que vaya al congreso con un equipo militar y busque el archivo y lo que me entero para hacer leyes de sanear la sociedad porque como tú puedes ver un caso de una ley donde tú tienes unos ahorritos bancarios y de todo lo que tú te puedes ganar como ese bajo interés te quitan el 10% para el Estado tú tienes una cuenta de ahorro y te le cobran por tenerte el dinero ahí tú te vas del país dos o tres años cuando tú vienes a ver tú no tienes nada te roban lo tuyo pero con patenta para robar que es esa ley maldita que han creado no y una ley que afecta a nosotros los que de una manera estamos formal dentro del sistema económico y no es un impuesto que tenemos donde la banca todos los años vive declarando beneficios que realmente son monstruosos son monstruosos pero entonces invierte y los recursos que tienen no lo invierte en bien del desarrollo del país porque los préstamos no van a la producción no van a la producción en un 90% van al consumo Héctor vamos a remontarlo aquí en esta plaza para desde ella nosotros poder visualizar y enseñar lo que es este símbolo patrio y este lugar que para nosotros debe ser de referencia y de compromiso como persona o sea nosotros estar frente a la bandera y frente a estos símbolos de gobernanza que lamentablemente no nos están cumpliendo yo creo que deben de ser referentes para nosotros como no como no Juan Pablo Duarte y 10 realmente yo no sé qué pensar y qué decir de la conducta de nosotros como ciudadanos independientemente de la clase política porque nuestra clase política ya uno sabe que es interesada no podemos decir que mal formada pero sí mal intencionada así es porque ha sido la historia de nuestro país borrar la imagen de Duarte para qué qué es el referente que nos van a poner a nosotros en estos tiempos mira Fabio eso de borrar la imagen de Duarte y los valores patrios es un plan bien calculado tiene que ver con el tema de la fusión de la isla con Haití para fusionar la isla hay que ir creando las condiciones para que los jóvenes los niños y las nuevas generaciones entiendan que aquí no hubo independencia que los padres de la patria fueron unos románticos y que lo que hay que hacer es ampliar este mercado de vivir cohabitar juntos porque ahí el plan de la unificación no es una cuestión fortuita ese plan lo financia el grupo Clinton la fundación Clinton porque son los dueños de los negocios de Haití y quieren hacer un mercado grande para ser dueños de los de Haití y de los de República Dominicana tú tienes ahí Fabio mira el Ministerio de la Fuerza Armada tú sabes cuántos militares hay en la Fuerza Armada Dominicana tú tienes la idea Haitian 6 mil descendientes o haitianos no no haitianos y hay y tienen rango llegan coroneles y aparte de eso recuerda que ese fue el plan Duarte plan Duarte entrar dentro de la Fuerza Armada entrar dentro de la Fuerza Armada claro y luego por eso pudo orquestar lo que fue la independencia claro que sí ¿no lo están aplicando a los otros? el mismo el mismo librito a la inversa no lo están aplicando ellos han ocupado ya los mandos militares el sistema político tiene que cambiar porque no hay forma ya con esta porque tú te encuentras con una oposición de alquiler llamada PRM que los voceros más acreditados de ellos están nombrados en el gobierno son parte de la cultura ¿tú te imaginas un hombre como Martín 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 César Sánchez el vocero eléctrico del PRM nombrado la CD el mismo Ramón Alburquente un vocero que debiera estar haciendo un buen trabajo nombrado no pueden hablar un apellido Fabricio nombrado pero Fabricio se quedó en el PRD no no se puede pero está bien yo lo que te quiero en el caso de Alburquente Arite Cudeno sigue siendo y Arite Cudeno también se puede que eran los voceros se mudaron de partido entonces pero los que han permanecido son peores son peores y la dirección del PRM no se involucra y lo sanciona públicamente entonces eso los debilita ¿cómo uno va a creer y a confiar en ese tipo de sistemas? no puede creer no porque una un partido que haga una convención y al día de hoy no le dicen ni siquiera cuánta gente votó no hay esperanza porque Tony Raful por ejemplo los votos se los puso a su hija bueno le cuesta Tony Raful ese proceso fue tan digno que tuvo que ir al Papa a ver al Papa para pedir confesión él repartió los votos a los que eran amigos de él y complacientes le puso cifras París de 56 mil pero los otros no le cuento yo no en mi vida había visto una inmoralidad como esa no la había visto en lo absoluto Héctor estamos ya de frente al proceso electoral de 2020 ahora los actores prácticamente son los mismos lo mismo estamos envueltos en la era de Hipólito que yo sé de lo que entiende que 2020 no debe estar ya él mismo debe de ser un poco consciente y decir si realmente su liderazgo que lo tiene y nadie se lo cuestiona y lo que ha sido su conducta política decir me voy a comprometer a llevar el partido al poder y apoyar a quien hoy ha mostrado ha mostrado una intención de prepararse yo siento que Luis se ha preparado tiene la formación profesional tiene la formación familiar realmente con la parte política era que estaban sus debilidades pero hoy por hoy ya se ve un candidato maduro y su proyecto ha ido cambiando de color en cuanto a él ahora los daños están en toda su periferia en los alrededores dirigentes tradicionales que no han servido para nada no quieren dejar el espacio y retirarse ahí veo que en esta semana doña Milagros Ortiz vos lo apoya con un movimiento que se llama Unidos por el Cambio pero doña Milagros deja ese espacio ya para a otra generación que es la que él representa y la que realmente está demandando nuestra sociedad indudablemente que sí Fabio yo pienso que prácticamente los actores deben ir cambiando porque ese modelo de Hipólito es la misma mentalidad es más de lo mismo esa vinculación de Hipólito Mejía con el PRM le ha hecho mucho daño a él y al propio partido el partido se ve entrampado fíjate que en el PRM nadie habla de la posibilidad de ganar una elección en primera vuelta todo el mundo se enmarca en que en la segunda fulano me apoya tú no puedes hacer un proyecto político dependiendo de que fulano vaya a apoyar o no me vaya a apoyar tú tienes que hacerlo en base a tú prácticamente tratar de hacer una política que conecte con el pueblo para tú ganarlo ellos están pensando que el PLD se va a dividir y que Danilo va a jodear le unir están apostando al fracaso de los otros así es que están pensando y sobre todo Héctor donde el mercado político aquí te demuestra que hay dos partidos entonces tú no puedes estar pensando en segunda vuelta donde hay dos partidos reales los demás partidos no llegan a un 5% entre todos entonces en un momento donde se cuestiona tanto al partido en el poder el desgaste del poder por los años que tienen en el mismo pues usted puede apostar a primera vuelta y ojo algo mucho peor la experiencia nos dice a nosotros que no siempre que se ataca al poder se logra el triunfo 1996 es una historia muy reciente Joaquín Balaguer tuvo que acceder a una negociación reconociendo prácticamente con esa negociación que no había sido electo democráticamente se le impidió a Balaguer sus cuatro años de gestión todo el mundo visualizaba el doctor José Francisco Peña Gómez presidente de la república nadie vino hacia los lados y el propio Balaguer le impone a Leónel Fernández en una negociación que se gestó en el 94 por la miopía política de los opositores cuando le cogieron y le transformaron de un 45% a un 50% el porcentaje para ganar en primera vuelta yo pienso que si hubiesen dejado vigente a Balaguer la suerte hubiese sido otra porque Balaguer vigente no cedía a nadie a nadie para si ya la Hidalgo iba a vencer por los años ya con 100 años y no hubiésemos ahorrado estos 20 años porque el país ya andaba mira hay una tesis sobre nuestra generación política que en el 2020 desaparece Leónel Fernández si no llega al gobierno si no llega al poder ahí termina ahí termina de llegar al poder significa mínimo 8 años de gestión por la actual constitución en el caso no pero yo la modifica también por eso digo en la actual por eso digo en la actual en el caso de Luis de llegar al poder también tendría una posibilidad una posibilidad porque dependería eso ya de cual sería la estructura del Congreso de tener también 8 años ahora se habla de que Danilo con una tercera gestión cerraría él cerraría Leónel cerraría Hipólito y cerraría Luis se lleva de encuentro el sistema el sistema completo o sea esta entonces a partir del 24 tú crees que es irresistible ya un nuevo periodo ¿tú crees que podría correr la suerte de Venezuela? en el orden social hay muchas complicaciones ahora en el orden político yo creo que todavía tiene ventajas ¿por qué? porque el referente más cercano o sea el candidato de su partido no goza del aprecio popular ese y esa condición para mí es la que todavía sostendría a un Danilo Medina como posible candidato pero hay un aspecto que tú no quizás has visualizado Fabio y es que Danilo su gobierno lo ha puesto en manos de unos grupos de oportunistas que no solamente aquí en todo el mundo operan con el mismo librito que le llaman la sociedad civil sin hacer campañas sin votar por nadie todos los cargos lo ocupan hay que darse entonces Danilo Medina prácticamente su popularidad está mellada hasta dentro de su propio partido si tú mides a Danilo con seriedad dentro del PLD la simpatía está en 70 a 30 a favor de López Fernández por eso digo hacia afuera pero te digo adentro porque en el Palacio Nacional Fabio el PLD no tiene una figura con quien hablar donde estaba Pina Toribio está Flavio Darío un oportunista de la Ucamay donde estaba temito que le montaba está otro asaltante Isidoro Santana de los tránsugas de la sociedad que son enemigos del PLD de Jumbo en la unidad de estrategia y análisis del Palacio una posición clave está Tejado Holguín otro agente de la USAID de participación Montalvo el Halcón sacó los vintios del Palacio porque no estaban de acuerdo con esa postura del tema migratorio lo afuerió él del Palacio y lo vincho tú puedes decir a ellos lo que tú quieras sea bueno o sea malo pero ellos le fueron muy útil como aliado al PLD lo hicieron el trabajo lo hicieron contra Peña en 96 y lo hicieron contra Hipólito en el 2012 y contra Hipólito porque ellos no es lo que suman es lo que le quitan es correcto ellos a Hipólito lo quitan tres puntos eso fue su trabajo le bajaron tres porque ellos y no era campaña sucia que Hipólito cometió un error y ellos lo capitalizaban esa es su fuerte ah que las cimientas se roban la comida y que se lo dan a los chulos y ahí le hicieron una campaña con mire como trata la mujer y le bajaron quiero o no le bajan uno todos los bichos a Danilo no le sumaron pero le quitaron al contrario lo ayudaron los bichos le aportaron a Danilo más que el mismo Montalvo pero Montalvo es un hombre que avasalla a todo el mundo dentro y fuera del PLD porque él ha impuesto un modelo que se le mete un capricho yo quiero una república digital y Danilo de una firma sin saber lo que está firmando porque tú no puedes hablar de república digital donde el tema de los anuncios y el 9-11 o las computadoras no funcionan con luz con energía y el 9-11 y el 9-11 el 9-11 es la evidencia de la falta de trabajo y de cumplimiento del sistema de salud de nuestro país o sea con el 9-11 tendríamos que cerrar todo el sistema de salud vamos a cerrar los hospitales quítenle los presupuestos a los hospitales porque lamentablemente no funcionan y vamos entonces a decir que en realidad esto es un país que se va a manejar en base a planes pilotos claro entonces yo realmente no entiendo ese tipo de cosas porque tú no puedes estar hablando de digitalizar un país que tiene problemas de agua y de luz de comida de todo de todo señores aquí hay problemas aquí hay problemas de agua de luz de transporte porque cómo es posible que tú hagas un metro parecido un poco al de Madrid donde los choferes van a compuñar en la calle y se cogen los espacios que no se ha organizado todavía el gran y tú haces una inversión monstruosa que tú coges maestría para ir de tu casa de trabajo que las 8 horas trabajando es el llamado Congreso Nacional el Congreso Nacional realmente que queremos saber para qué es que existe yo no para cuáles son sus lineamientos reales realmente el Congreso es el poder el primer poder del Estado ¿verdad? donde se equilibran los poderes pero definitivamente hay que verlo en función a que el sistema político Fabio ha fallado porque por ejemplo hay una serie de leyes que para elegir el Congreso realmente son cuestiones que dan pena porque son cuestiones negociados de arratre tú llegas con una condición La Plaza de la Paz y del Mundo Libre construido fundado por el generalísimo Trujillo en 1955 es un símbolo que realmente hay que preservar porque estas estructuras se mantienen intactas pero mira estos son los detalles de lo que uno habla y por lo que se tiene que seguir mencionando Trujillo ¿quién creó los símbolos de poder? mirenlos aquí señores no, pero esa estructura no tiene nada que envidiarle mira a ningún edificio por ejemplo en un museo de Durón tú que tienes Fabio muchos amigos en el PRM que todo oído decide saliendo del tema de la feria ganadera ¿verdad? de lo que es la historia de Trujillo Farida y Carolina se están jalando la greña por la vice con Luis ¿tú ha oído algo? eso está muy temprano no estamos nueve meses ya Carolina lo fue no, no aquí todo el mundo está en campaña ya sí, pero en el caso de ellas dos por ejemplo ya Leonel tenía su candidato su candidato que era Abel Martini a la vice creo que es un buen candidato ¿qué tú crees? esto no es un problema de nombres esto es un problema de realidad para el PRM lograr conquistar el poder tiene que hacer lo que debe hacer no es solo porque Luis no es un líder no es un líder es un político preparado y formado yo pienso ahora tienen que apostar a las estructuras de mando reales y a buscar ese contacto y esa aceptación del pueblo en sentido general hay una etapa o un sector un segmento de la sociedad que es a los que él realmente pertenece a la clase media claro y ¿dónde está la identidad con esa clase media que somos los que pagamos todo en este país pagamos transporte tenemos vehículos porque no tenemos un sistema de transporte y el ITEBI lo paga la clase media los ricos no lo pagan ¿tú lo sabías? tenemos que pagar ¿tú sabías que los ricos no paguen? universidades el rico lo transfiere universidad y colegios ¿por qué? porque el sistema público no funciona tenemos que tener seguros médicos hasta internacionales porque el sistema médico nacional no funciona o sea esa es la capa de la sociedad que te mantiene el país pero que está también agotándose mira cuando hay un proyecto que se esté preparando con vocación de poder una vice sería ya para un señor como Abinader un elemento de negociación ¿a qué nivel? por ejemplo si tú puedes captar la mitad de un partido grande con una mujer que venga de ese partido ¿amén? una del sector empresarial un sector que venga de afuera que aporte o recursos o que tenga un aporte no te miren los egos del PRM que es la herencia del PRM por ejemplo tú dices bueno vamos a poner un nombre cualquiera voy a llamarme a Grullón por lo menos están buscando un nuevo tico con una vaina llamada azul futuro tiene un trabajo que es un aspecto nuevo que entra al partido entraría pero poner ahí a Tony a Farid y a Carolina es más de lo mismo no se pueden conjugar entre ellos mismos mira Carolina no aporta un voto más de lo que Luis tiene pero tampoco Farid porque Farid esos números son falsos Tony le puso esos votos porque él era quien lo contaba el papá entonces Farid pero ella tiene una aceptación ella tiene ya por los mismos medios de comunicación y su trayectoria ha sido positiva ahora no es para sustentar una candidatura como lo que se quiere para el 2020 en base a esos números esa aceptación tú también la contamina y la daña ella se fue de Estados Unidos a volcotear la parada de Duarte tú no sabías eso tú lo sabías eso fue un error fue un error pero ese error le ha pesado a ella está pesando porque aquí hay un pueblo que la tiene fichada ya como enemiga de la historia y de la independencia en los momentos cuando no se analizan los pasos que se van a dar y se dejan arrastrar de las corrientes no lo que pasa es que ella no es que lo haga y es un cuadro de esos grupos de la USA y si la mandan a una misión a Nueva York es un problema de mandato hay compromiso ella es un cuadro de la USA a tiempo completo mira yo no quisiera que tú dejaras ya terminamos mi amigo Fabio de señalar este antro de corrupción que hay ahí que le llama la justicia renunció el presidente de la Suprema ¿qué está haciendo? será eso el principio de una negociación y de decirle al licenciado Danilo Medina ponga usted su justicia no, no, no es que yo pienso que él está inhabilitado ya en términos términos de salud tiene muchos problemas y además sabe y él sabe que él es una ficha de la oficina jurídica de Leonel y ahora Danilo necesita la deria y Danilo es que tiene el mando recuerda tú que cuando Leonel estaba en el poder el comité político era de él el comité político del PLD depende de quién está gobernando ahora viene la inversa y el dueño es Danilo Leonel está convocando una reunión para día primero si él lo hizo sin consultar con Danilo la reunión no se da porque Danilo le dice a su gente no vaya y la va a hacer con seis personas de 35 ahora toca la rendición de cuentas nosotros vinimos aquí para también nosotros hacer nuestra exigencia no es simplemente que aquí se nos pare un presidente a decirnos lo que se ha hecho no es que también el Congreso tenga la suficiente responsabilidad y capacidad de exigir de pedir cuentas y eso es lo que nosotros necesitamos responsabilidad ciudadana que aquí dejemos ya de creer que porque usted está en un partido político ese partido está en el poder usted puede hacer lo que quiere Fabio hay un refrán que dice el burro se amarra donde elida el amo aunque se aborque el amo está en el palacio el Congreso no es libre seguimos siendo un país presidencialista y eso hay que cambiarlo el artículo 210 de Pedro Santana ahora es el 55 le quitaron un nombre pero en la práctica es lo mismo aquí el tribunal constitucional el tribunal electoral que no hablamos de ese antro míralo ahí todos esos tribunales tienen que ir al palacio arrodillarse para buscar dinero para limpiar los baños es una pena es una pena ese es el país bueno Fabio siempre a tu orden como no me alegro este es un programa muy dinámico muy importante yo espero que sigas teniendo éxito y te sigas desarrollando porque en verdad que el país necesita este tipo de opinión abierta porque da pena lo que está pasando en la prensa nosotros vamos pero vamos a seguir viendo cuál es la realidad de nuestro país pero vamos a seguir aportando y comprometiendo a buenos ciudadanos bueno mucho éxito gracias gracias debemos dar las gracias y decir que vamos a seguir observando el proceso electoral del año 2020 ahí están las referencias ahí están los planteamientos que acaba de realizar Héctor Arias el Talibán y sus observaciones de todos los componentes de nuestro sistema democrático la verdad que cuando uno lo escucha uno siente temor de hacia dónde nos dirigimos y qué nos puede suceder como nación vamos a pedir que todos observemos y que todos nos comprometamos a ser garantes de esta democracia y a ser garantes de este proceso los partidos políticos los candidatos impuestos por los partidos no son garantía en la democracia nosotros tenemos que tener muy claro y bien definido cuál es la decisión de la población y vamos a no permitir esta vez que ellos sean los que nos impongan esos candidatos así que vamos vamos hacia el proceso pero vamos con las observaciones y nosotros si Dios así lo permite regresamos una vez más en otro espacio a través de Color Visión Canal 9 y decimos vamos para te nos ¡Suscríbete al canal!